Esto es un MCPS Moment. Gracias al programa de Yellow Cell, más de 3.500 estudiantes en los grados K al 2 se están divirtiendo mientras estudian. Yellow Cell, que significa Oportunidades Extendidas de Aventuras Mientras Se Aprende, es un programa gratuito dirigido a familias de bajos recursos, el cual tiene una duración de cuatro semanas. Está diseñada para fortalecer lo que los estudiantes han aprendido a lo largo del año escolar y darle la oportunidad de avanzar para el año que viene. Yellow Cell está ofrecido en 22 escuelas de Title I dentro del condado, incluyendo la escuela primaria de Roscoe Nicks en Silver Spring, en donde más de 250 estudiantes están registrados. El programa ofrece cuatro horas al día de lectura, matemática y arte. Muchos de nuestros estudiantes no tienen actividades durante el verano, que ayudan a mejorar su aprendizaje. Este programa es muy bueno porque se centra en la matemática y la lectura. Les da un salto de inicio en lo que está por venir. Cuando entran de nuevo a la escuela y ven sus amiguitos, ven a la maestra, ellos nuevamente se alegran y dicen, No, yo sé qué tengo que hacer. En adición a la instrucción, se ofrecen almuerzos gratuitos y saludables. Yellow Cell, fundado por el gobierno federal, ayuda a que miles de estudiantes de MCPS alcanzar su meta. Esto ha sido un MCPS Moment.